Buenas noches, estimado Juan, qué gusto saludarlo primero a usted y sobre todo saludar a la población cañetana y a todas las personas que en estos momentos están escuchando su programa, ¿no? Están viendo y preescuchando. Nos están escuchando, nos están viendo, estamos en redes sociales, estamos en el 58 de Cable Cañete, nos están viendo en Chincha, Pisco e Ica, en el 72 de Cable Dunas y en las principales plataformas en redes sociales. Entonces, vámonos con el tema. ¿Cómo vamos con el CEPRE y por qué va a iniciar su año académico en junio y no en abril como usualmente se hacía? Explíquenos un poquito esto. Sí, usualmente los ciclos anteriores, desde el 2014 que venimos trabajando este tema, lo iniciamos siempre a la quincena de mayo. Ahora hemos postergado dos semanas el inicio debido a que estamos por inaugurar un nuevo local del Centro PRE, una nueva infraestructura que fue construido recientemente y está para estrenar. Entonces, esto implica también implementar las aulas porque no es solamente la infraestructura física. Entonces, estamos comprando los proyectores interactivos, las carpetas unipersonales, etc. Estamos implementando. Ese ha sido el motivo principal por la que hemos tenido que posponer por estas dos semanas el inicio de las clases. Bueno, es comprensible, es entendible y sobre todo dándole la comodidad y tranquilidad al joven estudiante del CEPRE para que no tenga ningún tipo de disconformidad o insatisfacción en el mobiliario que pueda emplearse porque para estudiar, al menos con la rigurosidad que ustedes ahí aplican en el CEPRE, tengan esa tranquilidad de decir, al menos tengo una silla, un buen espacio ventilado y en el cual no hay excusa de que tampoco puedan rendir académicamente, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Exactamente. Nosotros nos caracterizamos porque siempre tratamos de ofrecer las mejores condiciones para que los estudiantes que están alrededor de seis horas concentrados en el aula, entonces ellos también tengan como soporte, como recurso estos mobiliarios, estos equipos, para que puedan mejorar su aprendizaje. Y además tenemos excelentes docentes porque son docentes que ya vienen trabajando por años en el CEPRE y han ido ya reflexionando muchísimo sobre cada tema que nosotros ofrecemos a los estudiantes y que están perfectamente alineados con el prospecto de examen de admisión que ofrece la universidad todos los años, ¿no? Claro, eso es lo que queríamos saber. No sé si le escuché el lugar exacto donde va a funcionar el CEPRE Magíster, ¿nos podría precisar si lo dijo o lo podría repetir? Claro que sí. Estamos en... bueno, está en la avenida que viene de San Vicente a Imperial. En esa ruta hay un paradero que le llaman Entrada de Hualcará. Entonces, de esa entrada de la avenida, de esa entrada a dos cuadras, había antes un policlínico. Entonces, allí estamos ahora instalados y allí está la nueva infraestructura. Ya nos ubicamos. Esa es la entrada de Hualcará, camino... A mitad de camino, lo que va a ser el Pino, donde anteriormente también funcionó una de las sedes de alas peruanas, para que todos se ubiquen acá rápidamente en Cañete. Y ahí funcionó policlínico, sí. Ahí funcionó. Muy bien. Exacto. ¿Cuándo iniciamos? ¿Cómo es la modalidad? ¿Va a ser virtual, presencial y los costos de matrícula y de pensión este Magíster en el CEPRE? Claro que sí. Indefectiblemente iniciamos las actividades el 5 de junio. Y a partir del 5 de junio corremos las 16 semanas, que es la que ofrecemos nosotros como preparación ciclo académico. Entonces, estaríamos finalizando el 23 de septiembre. El primer examen, recuerden que nosotros ofrecemos no solamente la preparación, sino la opción de que a partir del centro PRE puedan ingresar directamente a la universidad a través de la modalidad del ingreso directo, 50 estudiantes, 10 por carrera. Entonces, eso implica evaluarlo, tomar dos exámenes para poderlos seleccionar de quiénes serían estos 50 primeros ingresantes a nuestra universidad para el próximo proceso de examen de admisión. Ahora estamos, como usted lo dijo, aperturando una sede aquí en San Vicente, una sede nueva. Y también tenemos una sede en Cerro Azul, en alianza con la municipalidad distrital de Cerro Azul. Estamos abriendo esta sede, Cerro Azul, la municipalidad del alcalde Padín. Es el que está encabezando y promoviendo esta sede. Y ya tenemos, ya hemos trasladado las carpetas, ya las aulas están equipadas. Hace poco hemos tenido reunión con los padres de familia, explicándoles del horario, etc. Entonces, por ahora tenemos previsto dos sedes. Y próximamente estamos en conversación con el alcalde de Mala para poder aperturar también allá una nueva sede. Ojalá se pueda concretar, pero esta es la perspectiva que el centro PRE tiene para este año. Eso quiere decir, mientras hay más sedes, no quiere decir que las 50 vacantes van a aumentar, sino que estas sedes van a competir al igual que la sede central para una vacante por el puntaje que ustedes están requiriendo para darle la validez de ingreso. Así es, así es. Así es, sí, exactamente, porque de acuerdo a los reglamentos que tenemos en la universidad, el 25% del total de vacantes de un examen de admisión debe pasar al centro PRE. Eso, como es, anualmente 400 vacantes, entonces nosotros para el centro PRE tenemos 100 vacantes que lo cubrimos en dos procesos, ¿no? En un ciclo 1 que ahora empieza y en un ciclo 2 que empieza en octubre, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso del puntaje que ustedes toman, el de más alta calificación, siempre ocurren los empates. ¿Cómo hacen para romper los empates que pueda existir? ¿O es que no se ha registrado eso aún? Ya, nosotros contabilizamos los primeros 10. Si en el último lugar hay un doble, triple, no sé cuántos empates, entonces manejamos también dentro del reglamento el principio del supernumerario. Entonces aplicamos ese principio en la que todos los empatados del último lugar del ingreso estarían ingresando, ¿no? Esa es la ventaja que le damos. Por eso es que hay procesos, hay ciclos en los que ingresan no solamente 50, ingresan 55, 56, o sea, abrimos un poco más la opción. Es más por mérito que por hacer el favor, se puede hacer pocas palabras, ¿no? Por supuesto, no solamente, y lamento mucho que esto haya pocas vacantes, pero en realidad hay muchos estudiantes que sí están en condiciones de ingresar a la universidad, pero como les digo, por el tema de vacantes, muchos no logran. No solo logran los primeros 50, los primeros 10 por carrera, ¿no? Claro, eso sobre todo, ¿no? Bueno, entonces estamos preparados, inmersos, los horarios son flexibles y obviamente que todo esto voy a dar consigo que también los profesores o los encargados de dictar las materias tengan mayor responsabilidad, sobre todo con la preparación que tienen. Y esta es la pregunta de Rigor, que a veces mucho me quiere decir, pero a mí, ¿por qué no le preguntas a los de la universidad, del CEPRE, si los profesores son de Cañete o vienen de otras partes del país? ¿Cuál es la respuesta, Magíster? Ah, nosotros tenemos, en realidad, el lugar de un docente, el puesto de un docente no es fijo, ¿no? Todos los ciclos aparece un nuevo concurso, la universidad misma se encarga de colgar en la plataforma la opción de poder, en este nuevo proceso, entrar a otros profesionales de cualquier parte del país, venir y concursar y luego, de repente, hacerse del curso, ¿no? Esa es la opción, no es que nosotros preferamos solamente Cañete. Bueno, por coincidencia, efectivamente, tenemos docentes en su mayoría de Cañete, obviamente porque, como ahora las clases son presenciales, es un poco difícil para muchos profesionales venir de lejos, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el costo no le estaría compensando, ¿no? Entonces, mayormente tenemos docentes de Cañete, pero formados en universidades de otros lados, ¿no? Y eso es bueno valorarlo sobre todo por la dinámica, la pedagogía, emplear, y sobre todo lo que va a aplicar en el estudiante, que fortalece también algunas habilidades, en especial del propio CEPRE de la universidad, porque ellos también dejan algo que aprender para enseñar posteriormente. Reiterramos con esta pregunta final, este, Magister Guido, estoy con los minutos contando porque tengo una segunda entrevista, ¿dónde tienen que ir a matricular? ¿Quiénes pueden matricularse en el CEPRE? ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Perfecto. Este, por favor, visítenos en nuestro Facebook, página CentroPRE o de la misma universidad, ¿dónde tenemos colgados los postos con las informaciones necesarias? Número de cuenta, los turnos, teléfonos de contacto, dirección del local, etcétera, ¿no? O si no, ahí tenemos, por ejemplo, difusión por medios, por redes sociales, y también aquí por radios y televisiones locales, ¿no? Los volantes, hay personas repartiendo volantes de casa por casa para que todos puedan informarse y tomar su decisión de venir por acá. O si no, venir a nuestro local universitario, cualquiera de ellas, ¿no? La sede administrativa de San Agustín o la sede de Casa de la Cultura, si es que todavía no se ubican acá por Ualcará. Entonces, pueden ir ahí, ahí también las personas le van a informar con exactitud cómo tienen que hacer. Los requisitos básicamente son tres elementos, ¿no? El voucher de pago, el DNI vigente y una fotografía digital. Es todo lo que necesitamos para poderlos matricular en el CentroPRE una vez que ya acceden a una vacante y recién pedimos los documentos como certificado de estudios, etcétera. Ese es posterior, por ahora hay que primero prepararlos y lograr que ocupen una vacante, ¿no? Claro, sobre todo esto. Entonces, ¿esto se cierra las inscripciones cuándo exactamente, doctor, para que sepan? Sí, a la quincena de junio estamos cerrando las inscripciones, teniendo en cuenta que las clases empiezan el 5. De todas maneras, hay personas que requieren un poco más de plazo para llegar al CentroPRE. Entonces, vamos a aperturar todavía hasta la quincena de junio las matrículas. ¿Puede estudiar un alumno de quinto de secundaria en su CEPRE, en el CEPRE de lunes? Por supuesto, porque los que ingresen por la CEPRE en este ciclo van a recibir su constancia de ingreso en octubre y todavía hasta marzo del otro año van a esperar para matricularse. Entonces, hasta esa fecha, los de quinto año ya han concluido, ya tendrían la documentación necesaria para poderlos matricular acá. Entonces, ya no hay pretexto para nadie. O sea, papá, mamá, tío, sobrino, padrino, marido, que están escuchando el programa de historia de la noche, lo saben ya, matricúlenos, si está acabando el colegio y si ingresa, mucho mejor todavía el otro año de frente estudiar a la universidad. Así que, escúbrelo una vez. Muy bien, Magister Guido, Lucas, le agradezco a tomar otro minuto que hemos conversado con usted. Buenas noches. A usted, buenas noches. Gracias. Muy bien, 7 de la noche con 39 minutos.